Y aquí viene el pelotón, aquí viene el pelotón, hay que hacerse un lado porque este es un peligro, wow, muy bien, muy bien, muy bien, es un peligro lo que está haciendo el hombre allí, vale, bien, 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 chiquillos, aquí es de Solares, muy bien, apoyando, apoyando, fuerza, fuerza, déjale, bien, vale. Espectacular, ah, claro que viene, este no para, este no para, y se acerca el otro pelotón, amigo, ya, todos con muy buena preparación física se ven porque aquí la subida es bastante fuerte y lo va subiendo a muy buena velocidad, espectacular, dale, 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 muy bien, chiquillos, muy bien, muy bien, muy bien, eso es, fuerza, fuerza, chiquillos. Ah, échale, dale, dale, no te preocupes.